Ok amigos, estamos aquí presentes con un nuevo podcast Un podcast que ya tenía rato que quería hacerlo Un poco interesante para toda la chaviza Estamos aquí con un compañero de vida Esperemos les encante, les guste Y si no, pues ya saben, ¿no? ¡Comenzamos! ¡Rapapapá! Hola, me llamo Juan Muchos nos conocen en línea por el Jumpe Vuelve a la página de Facebook de Mujicina Arcana Y de aquí vengo a acompañar a Greñas en su podcast Mucho gusto de tenerte aquí En verdad ya tenía muchas ganas de poder hacer un podcast de esta manera De hacer un poco más, tú sabes, un poco más formal Más de uno a uno Me emocionaba, ¿no? Ahora sí que es el segundo Pero técnicamente es el primero con una persona, ¿no? Entrevistando Pero, dime, cuentas un poquito de ti, ¿no? Ya, ya, este, tu edad, ¿cuántos años tienes? Pues, tengo 30 años Tengo 30 años Nací aquí en California, Santa Rosa, Paz, Hermes, Pacífico He vivido aquí toda mi vida Mi familia viene de México, de Oaxaca Claro De Texas, de Morelos De Texas, de Morelos Lo he escuchado un poco, ¿eh? Sí, sí, pero también Hay muchas dudas de estar ya que son de allá ¿Un poco? Sí Pues, ahorita estoy trabajando en el Boys and Girls Yo he escuchado que casi el pueblo de donde estamos ahorita Ya es el Texas 2.0, ¿no? Sí, eso no es el Texas 2.0, ¿no? Sí Bueno, pues, cuéntanos Porque este episodio, pues, se va a tratar de videojuegos De cómo Cómo surgió todo este rollo de videojuegos en los años 80 Este Claro A lo que nos cuentas a tu edad Pues, eres un niño noventero Le tocó ver películas Yo creo muy buenas también Bueno, ya a lo mejor me estoy yendo Pero igual, ¿no? Sí, el Rey León Toy Story Mucho Disney Mucho Disney Yo sé Disney Patrocina a nuestro juego Pero En realidad, este ¿Qué fue? No sé si recuerdas cuál fue tu primer juego Pues yo de chiquito lo que me recuerda mucho Era ver mi papá jugar Donkey Kong Lo de Donkey Kong Country y el Super Nintendo Porque esa era la primera sistema Que yo me recuerdo que nosotros teníamos Y él lo jugaba seguido Yo lo voy a jugar cuando era chico Pero recientemente Te quité en un post de eso De cuál es su primer juego Y le digo Oh, ¿te recuerdas Donkey Kong? Y él me dice que era Mario Entonces es Super Mario Bueno Tú dices Donkey Kong Él dice Super Mario Pero fíjate Ahorita estamos aquí Pasando La película de Super Mario Bros Podemos O sea, a mí me gustó A mí también Tuvo muchas referencias He visto muchos reviews Y gente de nivel diciendo Ah, no fue buena película La historia estaba muy asentida Yo no ¿Quién va a ver una película de Mario Para la propia historia? De neta, de neta Yo fui por la referencia Yo fui por la referencia Cualquier otra cosa Yo me estaba chiquiando Cuando salió la canción De cuando la princesa agarró El flag Yo me acuerdo mucho Casi ese juego no lo jugué Pero recuerdo mucho Realmente no sé cuál Mario era Pero era donde Tú podías jugar con la princesa Dos Es el dos Y donde saltaba Y como que su vestido Es donde vuela Sí, donde vuela Y hicieron esa parte Y después me dije Ey, ¿dónde he visto esto? La cosa chistosa Es que ese juego Originalmente no fue de Mario Ok Era un juego llamado Doki Doki Tane Que lo hicieron en Japón Ok Y vieron pues No va a pegar en Estados Unidos No saben quién Saben quiénes son estos personajes Entonces lo cambiaron en Mario Ok Entonces todo eso De que ves ahí No fue Porque Mario ya Me imagino que ya tenía Su público ¿No? En ese entonces Si te recuerdas Al final el juego Está durmiendo Y está soñando Que es por eso Porque no es un juego Dice que no te dejaban dormir Preguntas que no te dejaban dormir Esto es mucho de Mario Este día todo Digo Tom Como dice la princesa Bowser ¿Qué es la canción de Piches? Piches 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 No, dije Piches ¿Eh? Hasta que Dijiste ¿Sabes qué? Ya Ya este Los juegos Ya son parte de Pues De mí De mi vida Porque yo Te puedo decir De mi experiencia ¿No? Yo cuando Mi primer juego O consola Fue Super Nintendo Y fue porque Ahora si mi hermano mayor Fue el que Que lo mandó Y el primer juego Que Que Lo tuvimos Que jugué Fue el de Super Mario Super Mario Y Street Fighter O sea Esos fueron Yo creo que fueron Los que me marcaron Te estoy hablando Que cuando tenía Como que Unos Seis años Yo creo Unos seis Siete años Este Que En ese entonces En el pueblo Texas Este Intercambiábamos Otras personas Tenían otros Super Nintendo Y tenían otros juegos Intercambiábamos Como por unos Uno o dos meses Sí Tiene el de Mario Bros Y él me pasaba No sé Killer Instinct Sí Yo tengo este De Street Fighter O el de Mortal Kombat Sí Mortal Kombat Me acuerdo que En ese entonces Era pues Era una maravilla O cuando se venían Las Como ahorita Ya viene La feria Del pueblo Me acuerdo mucho Que siempre Me iba a la área De las maquinitas ¿No? Porque ahí siempre Y luego Y me gustaba mucho Porque traía mucho El juego de De Fatal Fury O King of Fighters King of Fighters Todavía sigue No sé King of Fighters King será Más reciente Claro Sí Pero digo A ti como ¿Cuál sería El que El que ya Cuando tú dijiste Sabes que Los juegos Ya son parte De mi vida Ya es como Que ya tengo Que consola Que juegos Pues como te digo Yo empecé Con el Super Nintendo También Que el juego Que tengo Mucha memoria Es el Super Mario World 2 De Yoshi Oh que Sí, sí, sí Y ese era Que me la tardó Mucho Memorias Pero también El mismo Con la La trilogía De Donkey Kong Porque están tres Es el original De la jungla Segundo de las piratas Y el tercero De Cuando van Y viste a Canadá Es que Donkey Kong También fue Fue Un clásico Yo creo que Después de Mario Donkey Kong Prefiero yo Más Donkey Kong Que Mario Yo fui a ver La película Por Donkey Kong Ok, ok Sí, sí O sea Es que Sabes que Yo fui muy Siempre Se me hacía Como que Donkey Kong Era un poco Difícil Se me hizo Muy difícil Y Mario Bros Era como Ok, está difícil Pero si lo intentas Varias veces Y luego te da vida O sea Tiene sus truquillos Pero sabes que He visto Personas Que luego Desbloquean O le llaman Glitch Eso Glitch es en el Videojuego Y vi que Hicieron un glitch Donde se va Arriba de la pared Que supuestamente Creo que es Super Mario Bros 2 Donde Él se agacha Y Bowser Llega donde está Bowser Y No Bowser no le puede hacer Nada Si Mario Bros Se agacha Y Bowser No le pasa nada Dices Ese es un glitch Y dices Pero ves los pasos Y dices Ay neta ¿Quién se le ocurrió Hacer todo eso Para poder llegar al glitch? Yo me imagino Que debió haber sido Alguien Que Que hizo el juego Y pasó La información Pasó la información El truco Pero Es muy Es demasiado Complejo Los juegos de antes Están bien difíciles No No tenían nada De Prince of Mercy Si 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 Porque apenas Estaba jugando Los de Mega Man Los viejitos de Mega Man Uh Otros también Los de Mega Man Los de Nintendo Los de original Nintendo Y me aventé Los primeros seis apenas No Lo bueno Que esta versión Tiene un botón Donde te puedes regresar Unos segundos Porque si no No puedo terminar Tenía parte dos Lo quitaron Esa función Dije No No quiero la paciencia La parte La parte Cuando llegó Recuerda que Cuando Super Nintendo Tienes que llegar Como a Checkpoint Ajá Pero que Ya llegó Playstation 1 2 Donde ya podías Tener tu tarjeta La Memory Card La Memory Card Y Ya lo podías salvar ¿No? Porque El que tenía Porque recuerdas Que nosotros Cuando empezamos Con la Playstation No teníamos Memory Card Eh ¿Cuántos De cuánta memoria Era? ¿Cómo se decía? 8 MB 8 MB Casi nada Casi sí Menos que una canción En iTunes Si Fíjate Y vi un meme Hace poco Donde Salen que Schrager O cualquier otra Persona En las anime Cargaturas Este Utilizaban el disco duro Eh Y dice que Querían Querían Este Acabar con el mundo Con una Tarjeta De 8 Y dices Ay No Maches Ahorita 8 Pues no es nada ¿No? Que podía guardar Pero bueno En ese entonces Era demasiado Era demasiado Pues ahorita Pues Los juegos Si quieres Bajar un juego De ahorita De Playstation 5 Es como 150 GB Fíjate Si Ya son Demasiado Ni vale la pena De comprarlo A veces Más Y nomás Tiene 500 GB En Playstation Casi más Dos juegos Más Tienes El Nintendo El Playstation Ya llegó El Playstation 2 Veo que Casi La mayoría Del tiempo De tu niñez Pues Fue basado A los juegos ¿Tú crees Que Tú crees Que se haya Que te hayas Perdido de algo De una experiencia De afuera O Tú dices No Yo creo que no Yo estoy feliz Haciendo lo que me gusta O tú ¿Cómo ves? Yo sí fui feliz Precisamente Porque yo Nunca he sido Una persona Muy muy social De parecido De las fiestas Grandes Pues sí Porque para No sé bailar Muy bien Ok No me gustaba Tomar en ese tiempo Entonces digo yo Ah ya tomas Ah ok Y digo yo ¿Para qué voy? Para estar sentado Nomás Y con el Con ruido Así Que de verdad Netany me gusta Hay de todo Hay personas Me recuerdo La primera vez Que decidí ¿Sabes qué? Mejor de una fiesta Era porque me quería Cledar jugando El de Spiderman 2 Ok ok Y sí Pero yo Me divertí mucho más Con eso Que yendo a una fiesta Porque mira Sí Si ves una quinceñera Has visto Es mi opinión Sí No Sí Claro Es el mismo Vals Es respetable Siempre es lo mismo ¿No? Fiesta Fotografía Silencia Estoy feliz Por la persona Sí Claro Es su día ¿No? Es su día Y todo Pero Pero igual Este Sí Es una Es algo que siempre pasa Y al último Que pasa Es lo que pasa Es de que Las personas Se borrachan O que luego Tiense la señora La tía Diciendo No La comida Estuvo fea Sí 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 Te entiendo ¿No? Y dices ¿Para qué prefiero? Prefiero yo quedarme aquí Así O un grupo chito Sí Sí Igual Yo igual Me imagino Que tú debes de tener Como ahora sí A A A A los streamers O no sé Juegas Pero como otras personas En línea ¿No? Me imagino También Yo no soy un gran Tandestrimer Yo no tengo mucho Yo no Puedo darme atención A una persona Por tanto tiempo Tengo un amigo Que hace streaming Ok Y dice Oye hazme el favor Y chécame Cuatro horas No tengo cuatro horas Yo para prestarme Sí Sí te entiendo Me di una hora Me di media hora Y todo A mí también me gusta Hacer streaming Y yo a veces Lo hago cada cuando Pero Lo máximo Me di una hora y media Dos horas Porque siento que más que eso Ya Oh yo he escuchado A gente que se aventan Veinticuatro horas Sí Está bien Si eso es un trabajo Porque muchos Sí Es un trabajo Pero ya para ellos Como Pockyman Y todo eso Y se avientan Y así ganan Y está bien Pero Aquí están Las personas Bueno La persona va a estar ahí Hasta que Le dé su tiempo Porque yo creo que Así como Llegan personas Se van personas Llegan personas Y yo me imagino Pero sí Si he visto O he escuchado de personas Porque yo luego Por mucho que he visto Streamers No sé Veinte minutos Máximo Yo veinte Máximo Creo treinta Si me interesa El juego O luego la plática Tal vez unos treinta He notado también He notado también Que me gusta Ver más videos O stream De cosas Que yo ya he jugado Sí Cuando es Cosa que yo Que yo no sé Una vez Me lo aviento Lo veo así Pero Cada cuando lo tanto Lo que sí me gusta mucho Es a veces Cuando pasamos torneos Como de Street Fighter O King of Fire Porque están pues los Que son los más altos Sabes que ahorita Con esto de Tik Tok Este Luego Si Pues uno está Va boceando ¿No? Y de repente Te llega Oh La pelea De un Este Japonés Contra un mexicano En King of Fighters Y dice Ah Bueno Sabemos que los mexicanos Para King of Fighters Es su mero mole ¿No? Es su mero mole Y los japoneses Pues igual También no se dejan Y es de que A veces Tiene un poquito De vida Y Y el otro Tiene bastante Y Le empieza a golpear Y no lo suelta Y lo vente Y dices Ah Como que pasó ¿No? Si Bien vagos Son bien 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 vagos Ahora A tu manera De 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 ver Y de jugar Tantos juegos ¿Cuáles son los que Tú crees que Te gusten más No hay favoritos Tal vez sí A los juegos de antes Con los de ahorita ¿Cómo ves si hay Alguna diferencia O dices Le cambiaría esto Al otro De diferencia De los antes Desde ahora Sí hay muchos Antes estaban más Difíciles Antes estaban más Cortos también Pero la razón Era porque Muchos juegos Los rentabas No los comprabas Entonces querían que Los rentabas Cada fin de semana Pues para Sigues intentando Sigues intentando Estoy regresando Como por ejemplo El de Mega Man Los de Nintendo De 1 a 6 También difíciles Tres vidas Y luego Te mueres Pues a regresar Los más recientes Tienen un checkpoint Cada nivel Tienen que llegar Al checkpoint Y ya No hay nada De estrés Como antes Hace Y saben Porque ya gente Los compra Ya no hay razón De ponernos Tan difíciles Hay un juego De Los Simpsons Que salió Cuando salió La película El Homero Tiene una broma Bien buena En esta película Porque se encuentran En sus versiones De juegos De antes Y le dice El Homero Del pasado Del futuro Como llegaron aquí Con nomás Tres vidas Y le dice El Homero De futuro Yo he morido Mucho Y mucho Pero nunca me he tenido De preocupar De vidas Y si Ya somos Juegos Ya no existen Vidas Si Si existen Nomás te hacen Empezar El nivel de nuevo Y antes Que era todo Todo el juego Todo el juego Y con passwords Y todo eso Porque no tenían La memoria Pues para salvar Donde estabas Mira no me acordaba De este pequeño detalle Si yo creo Que fue una de las cosas Que también a lo mejor En su tiempo No llegó a impactar Si llegó a impactar A una buena cantidad De chavos Niños En su entonces Pero yo creo Que cuando ya Uno va creciendo Ya no retoma Esa misma importancia Como ahorita Porque ahorita O sea Como niños Como adolescentes Como adultos Ya empiezan A Pues a Juegos Un ejemplo Minecraft Cuando empezó Minecraft Eso lo fue de Le decían De niños Ahora si En México O en Latinoamérica Le decían Niños ratas A los que jugaban Minecraft Porque eran Este Pues Murrillos De Seis A diez años Y Luego se empezaron A agregar Personas ya Más grandes Y por lo mismo De que había Mucha diferencia De edad Pues ya empezaron A decir Niño rata Y todo eso Pero bueno Este Te das cuenta Que ya Hay más Personas adultas Queriéndose a meter A este rollo De los juegos A este mundo Cambió mucho Porque antes Juegas Juegos Muchos lo vienes Nomás para niños Sí O para padres Que jugaban Con sus niños Exacto Pero bueno Ya hay unos juegos Que ya El Mature Rating Sí Hay unos juegos Que neta Son Es arte Apenas terminé Los juegos No sé si Escuchaste The God of War Ok Sí Es la historia De el dios De la guerra De Roma O Grecia Veniendo Contra los dioses De Norse ¿Era Kratos? Sí Sí La primera Trilogía Era peleando Contra los dioses Gregos Y esta nueva De que eran Los dos Están peleando Contra Thor Odin Loki Todo Nórdicos Eso mero Y no La historia Está bien buena Ya no es Ya no es De un nivel A otro Ya es una historia Que te están diciendo Y te da Te cuenta Ajá Te cuentan La historia De No sé De esa época De La cultura Griega De la cultura Nórdica De la cultura De otros Igual Por ejemplo Assassin's Creed También Eso mero También Te cuenta Una historia De una época Y Ya no es De ganar Muchos puntos O llegar Al final del nivel Saber princesas No sé Cuándo Pero Ya son historias O simplemente Le hacen como Un reboot Eso pasa Así Un reboot Por ejemplo Como leyenda De Zelda Eso mero Hicieron su reboot Y todo Pero igual Este Y ya lo juegan Antigo Adulto Que a lo mejor Es nostalgia Si También es un poco De nostalgia Por morridos Que a lo mejor No pudieron jugar Ese juego En sus 8 O 10 años Porque no podían Pero ahorita Que ya son adultos Son Son un niño En un cuerpo De adulto Y a lo mejor No le van a tomar La misma importancia El mismo cariño Que cuando eran niños Pero Pero lo tienen Lo jugaron Se quitaron El gusto Pero yo siento Que no es lo mismo Y te lo puedes ir En forma de que Yo colecciono Yo colecciono juguetes Varios juguetes De los que tengo Los quise cuando era niño Pero ya No es la misma Satisfacción A mi me hubiera gustado Jugarlos En ese entonces Pero Si Que nada más Tenerlos ahí De display Y es bien Lo que dices Porque Venden los reboots Venden los remakes Ahorita el juego Más vendido Es Resident Evil 4 Que es un remake De un juego Que hasta llena El 2005 Quiero decir Claro, claro Y todos lo están Cubrando porque Es la nostalgia Pero cambiaron Mucho la historia Cambiaron todo esto Y lo otro Para que Es una nueva experiencia Y eso a veces Es un riesgo Porque muchos Si no lo cambian Muchos Digo para que Diablo lo compro Si es la misma cosa Claro Y si lo cambian Mucho Pues es nuestro juego Mejor de Si vas a tener Como público Que si le gustó El público De porque le cambiaste Tante Ya no se siente Como tal juego Y otros Es lo mismo Para que lo compro Si es lo mismo Pero nunca vas a tener Contrarte a la gente Por ejemplo Cambio mucho También los Los gráficos Por ejemplo Te voy a dar un ejemplo Mortal Kombat Si tú pones A Mortal Kombat De los 80 Al Mortal Kombat ¿Qué? ¿Ya es 13? ¿14? 12 ¿Va de 12? ¿Ok? Bueno Ya te muestran Así que ya tienen El Arnold Schwarzenegger El Rambo Ya integraron A personajes Que nunca pensabas Que iban a estar En Mortal Kombat Al Fregador 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 Sí, sí, sí Entonces Es donde te dices Que ya esto Ya El Joker El Joker Ya es un gran negocio Lo de Lo de Fregador Al Fregador Al Fregador Apenas estaban Anunciaron Que al torneo De Capcom En el año Que viene Claro 20 millones De dólares Para el ganador ¿20 mil? 20 millones 20 millones Hablando de eso ¿Tú alguna vez Has estado Como en un torneo? Una vez Cuando fuimos a Oakland ¿Te recuerdas? A la convención Y este Augusto Voy a ir En Los Vegas Al torneo Más grande Del mundo De Streeper Ya tantos años De querer ¿Cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo Tardó? ¿O qué fue Lo que te animó A inscribirte? La cirugía Cuando dije Decir Sabes que No he hecho Ni madres Con mi vida No, Jenny Vamos Aunque me parte La madre En el primer round Para tener Pero Puedes decir Como fui ahí Yo estuve En ese torneo Yo estuve en Las Vegas En el mejor torneo De esta categoría ¿No? Y es algo Y es algo Que No lo vas a olvidar No No Es la cosa Y yo si voy a ver Unos amigos Que he conocido De línea Casi que es 11 años Ya va a ser Va a ser una experiencia Pues que ya He necesitado Sí Y es ahí voy Los juegos Mira Si no era por gustar Los juegos No iba a ser esto Exacto Sí Como que O sea Cada quien Va tomando Un camino O el mundo O la vida Te va tomando Te va guiando Por donde Debes de ir ¿No? Este No pues Suerte ¿Cuándo va a ser? El agosto El 3 de agosto De este año De este año Y ahí voy con eso Son por los juegos Que voy a hacer muchas cosas Voy a ir ojalá En julio A visitar a una amiga En Los Ángeles Porque la conocí Por los juegos Ok Igual Igual Voy a Los Philippines Igual la conocí Por los juegos Por esta serie De Persona Claro Sí Nunca me iba a imaginar Qué diablos Me iba a imaginar Si no voy a ir A Los Philippines Claro Sí Claro Claro Ni sabía que hiciste Hasta Sí Es un Un lugar pequeño ¿Cambiarías Algo Del pasado Algo así como Que sabes qué Me perdí de esto Por querer hacer esto Y dijiste No valió la pena Y mejor lo hubiera hecho No sé No digas No enterarme A los torneos Más locales Porque siempre Asistir Asistir a los torneos Más locales Sí Sí Como en San Francisco Sí Porque dije No me vino a la agua Y todo eso Era por la confianza Y no me hacía Por recientemente Que dije Sabes Déjame hacer A ver cómo voy Era cuando me metí Al torneo Oficialmente De Playstation Que hace unos dos años Era cuando dije Sabes Sí Sí soy chingón En esto Porque diablos Nunca me despedí No Pues yo he visto Tus videos Este Que haces luego Que posteas En Facebook Y Pues sí O sea Eres bueno Yo creo que eres Mejor que Que uno Que otro Y no creo que Y no creo que Te vayan a sacar La primera Pero igual Este Igual 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 Nunca sabes Hasta dónde Puedes llegar Hasta que lo intentas Sí Puede ser Y este Y no sé Para Pues para acabar Este Ahorita que Tú ves Cómo son los juegos Ahorita ¿Qué le recomendarías A esos Morritos Que están empezando En este rollo De los juegos ¿Qué le recomendarías? ¿Qué mensaje le darías A esos morritos Que están comenzando ahorita? Algo que a ti Te hubiera gustado Que te hubieran dicho En ese entonces En serio ¿No? Siempre necesitar Los demos Porque te parecen Los juegos Porque hay muchos juegos Que yo he comprado En dos horas ya Ok Y dije No manches Que te hubiera Que hasta los 60 Cuando nomás Estás con dos horas Ya me llené ¿Verdad? Sí Pero eso siempre recomiendo Checa los demos A ver si te gustan De verdad Porque si no Vas a tener tu Como ¿Cómo se dice? Tu colección Que no sabes ¿Qué pedo? Sí, sí, sí Algún este Así que Que no tengan miedo De Ahora sí Como dices De inscribirse En algún torneo Si quisieran Siempre intentas Más para los Que gustan Juegos de pelea Y quieren empezar De eso Tú aviéntate Vete en línea O encuentre gente En línea A Discord A Twitter Lo que sea Siempre llegan Buscando una pelea Y tú Practica 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 Porque mi cosa es Conozco mucha gente Que compran Todos los pinches Juegos de pelea Y luego se quejan Que no están buenos Porque ni duran En practicar con uno Cuando ya se van por otro Sí Y a mí personalmente Me molesta Sí, sí, sí Porque yo Tengo como casi Maybe Dices que profesionalmente Tengo maybe 10 años Jugando Street Fighter Profesionalmente Y no fue fácil Duré maybe 3 años Hasta que dije Ok, ya sé Qué ser Qué ser en este momento Y otro Y no Conozco unos que dicen Ay, siempre No sé por qué No lo hago Porque como le digo No quieren practicar Entonces siempre Pon la práctica Aunque tú piensas Que no Durante la pandemia Yo me puse Uno de los mejores De Dragon Ball FighterZ En California De Dragon Ball Porque pues me faltaba Tres, cuatro horas En entrenamiento Porque no te ha dado Más que ser En la pandemia Y sí Y esa cosa La gente La gente que quiere ser buena Nunca ponen al tiempo De ponerse bueno Y eso pienso que es mucho No nomás con juegos Ven que no la hacen Y ya quieren cuitear Sí, sí, sí Que no cuitean A dónde van a llegar Mira, ya ves Que no renuncien A sus sueños O a lo que les gusta Bueno Bueno Rapapero Rapaperas Este fue El primer podcast De uno a uno Espero les haya gustado Este Acá Ya saben Suscríbanse Denle like Este Los esperamos Para el próximo Y Buena suerte En lo que hagan Gamers Por favor No olviden No olviden De De jugar Por favor Échenle más ganas No se rindan Ya saben que Siempre va a ser difícil La primera Pero después Todo Viene Todo viene Al Al paso Así que Nos vemos Ropopopo